Volvemos, decíamos, con 14 grados a las 14 y 47 de esta hermosa siesta bien fresquita que tenemos en Córdoba. Vamos a recibir una amiga. Sí, que le extrañamos un montón. Que vino de viajar por todo, sobre todo por Estados Unidos, haciendo recorrido por universidades. Nayet Cademian con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, chicos. Estoy encantada de estar acá de vuelta con ustedes. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo regresaste? Llegué la semana pasada. ¿Semana pasada? La semana pasada, sí. Una gira así académica. Claro, estuve haciendo un programa junto a otros estudiantes de distintas partes del mundo que tenía que ver más con cómo aplicar la investigación a la transformación social. Bien, ya antes de que entremos en los temas nuestros, contame un poquito de ese viaje. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en este recorrido que hiciste por distintas universidades allá? Bueno. En la zona, si no me equivoco, oeste, ¿no? Estuviste en la zona este, ¿no? La zona oeste, claro. En la zona de California. Estuve en la Universidad de California en el campus de Santa Cruz. A mí lo que más me llamó la atención de esa zona fue la cantidad de homeless, ¿no? Ese fenómeno de gente en la calle que es muy distinto a la pobreza estructural que tenemos acá en Argentina o en los países latinoamericanos, donde si bien es un fenómeno que viene hace muchos años, está cada vez más agudizado y pareciera que hay, o al menos esa fue mi impresión, una naturalización al respecto. Un problema que no solo va de la mano de la dificultad de acceder a la vivienda, sino también graves problemas de adicciones de la gente, ¿no? Sí, es lo que vemos a veces en las películas. Que vemos en los videos, en los felices. Sí, sí, mucho. Bueno, volvemos a nuestra vida política y una semana donde empezó a correr el rumor el fin de semana con el tema este de la ley de bases en el Senado. Y hoy ya lo dijo, o lo dio a entrever el ministro del Interior, Francos, a que quizás no tengamos pacto de mayo, ¿no? Así es. O que al menos se posponga la fecha del pacto de mayo. ¿Por qué? Hay dos cosas. Primero, los tiempos en el Senado son distintos a diputados. Son tiempos un poquito más extensos entre que se emite el dictamen del proyecto de ley que se está debatiendo en comisiones hasta que se pueda tratar en el recinto. Bien, recordemos que la ley base se aprobó finalmente en diputados. Exactamente. Consiguió el número que buscaba el gobierno de Ambilay. Fue su primera victoria legislativa, digámoslo así. Que ahora, cuando fue a senadores, no fue tan... ¿Por qué no es el mismo trámite que en diputados? Tiene otros tiempos. Por otro lado, el oficialismo tiene números un poquito más complicados que en diputados. Y en tercer lugar, hay dos temas que son puntos en los cuales podrían llegar a haber modificaciones al proyecto que fue aprobado en diputados. Esos dos temas son el RIGI, el famoso régimen de incentivo de las grandes inversiones, y por otro lado, esta reincorporación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Esa parte del paquete fiscal que le dicen que todavía... Esas son las dos cosas donde no hay acuerdo y tampoco hay dictamen, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en el caso de que lleguen a haber modificaciones en esos puntos en el Senado, el proyecto de ley tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y ahí también el trámite se ralentiza un poco más. Tiene que volver a diputados y diputados tiene dos opciones. Puede insistir en la redacción original del proyecto o puede aprobar este nuevo proyecto con las modificaciones del Senado. No lo puede rechazar. Ahora, si el Senado llegase a rechazarlo, pierde la posibilidad de volver a ser tratado en las sesiones de este año. Yo me juro que es más probable que tenga que volver a diputados que sea rechazado, que tengan que hacer estas modificaciones. Ahora, en términos políticos, teniendo en cuenta esto, que Emilei habló en la apertura de sesiones del Pacto de Mayo, de qué se iba a hacer acá en Córdoba, ¿cómo se lee esto de que estamos llegando justamente a la mitad de este mes y no tenemos confirmado que se haga lo del Pacto de Mayo y tampoco tenemos cerrado el tema ley-bases en el Senado? ¿Cómo se entiende eso políticamente? Yo creo que hay, por un lado, la dificultad que veníamos viendo desde los últimos meses del Gobierno Nacional de construir acuerdos. Ahora, también es real que en este contexto, el hecho de que hayan obtenido la aprobación en diputados y que las cosas estén en marcha también era algo que quizás, por parte al menos de la oposición, no se esperaba. Por otro lado, digo, eso a nivel político, hay que ver cómo se están tejiendo esas negociaciones. También hubo hoy una manifestación, una movilización por parte de todo el sector PyME en relación a lo que está sucediendo. Después tenemos el sector de la opinión pública, donde vemos, de vuelta, una opinión pública completamente partida. Javier Milei no ha logrado convencer prácticamente a nadie que no lo haya votado, pero sí mantiene a quienes sí lo votaron en el ballotage, lo sigue sosteniendo. ¿Por qué? Porque hay una idea de esperanza, de que hay luz al final del túnel, lo mismo que veníamos conversando desde hace bastante. Entonces, si quizás fracase el Pacto de Mayo, eso podría no ser positivo para el Gobierno en términos de la opinión pública y en términos políticos. Axel Kicillof había dicho que no iba a venir a lo del Pacto de Mayo. ¿Qué impacto podía tener que no estuviera una de las provincias como con más impacto, más peso en este pacto? Hay que ver cómo eso lo construyen. Hoy Axel Kicillof es el principal opositor simbólico del Gobierno. También es real que el kirchnerismo o el peronismo bonaerense está atravesando un nivel de internas muy grande, donde todavía se están configurando los dilegarazgos. Cada vez es más clara la linterna entre quienes responden a Axel Kicillof y quienes responden a Máximo Kirchner. Entonces, hay que ver también cómo se configura eso y cómo capitaliza o quién capitaliza lo que puede llevar a suceder en el Pacto de Mayo o con el Pacto de Mayo de aquí en adelante. Si el Gobierno es quien sigue fijando la agenda de discusión en la opinión pública, entonces va a ser beneficioso para el Gobierno en la lectura que logren instalar en la sociedad. Ahora hablan del Pacto de Julio. Se va a pasar un poquito más. Pero ya hay seis gobernadores que dicen que no van a estar. Dijimos el de la Provincia de Buenos Aires, el de La Pampa tampoco va a estar, el de La Rioja tampoco va a estar, el de Santa Cruz tampoco va a estar, el de Tierra de Fuego tampoco va a estar y se me está escapando un sexto gobernador que ya me voy a acordar cuál es. Formosa, ahí está. Ya tenemos seis gobernadores que dicen que no van a concurrir. Ya llora ayer el gobernador de Córdoba con Morales Solá dijo que sí, que Córdoba lo va a recibir. Ahora, sería teóricamente el anfitrión. Ahora, lo que pude yo averiguar con algunas fuentes de la Casa de Gobierno, del PANAL, como se lo conoce, que se enfrió el operativo que había para organizar toda la movida que tenía TDU en Buenos Aires del 25 de mayo, porque cae sábado 25 de mayo. Porque él dijo, Milet dijo que se iba a quedar en Buenos Aires para el TDU y después iba a viajar para el pacto. Parece que esa foto de mayo en el Salón de los Pasos Perdidos está fría, está fría. Así es. ¿Qué dicen desde la libertad de avanza del Gobierno Nacional? Ir al pacto de mayo sin tener la victoria, la hay bases adentro, le quita espesor y le quita carnadura política a ese encuentro. Sobre todo en este contexto en el cual varios gobernadores han afirmado que no van a asistir a la encuentro. ¿Y eso no se puede leer como una derrota? Que vos digas, bueno, hago un gran evento en mayo, los espero, hago un listado de puntos. No, no, lo pongo en stand-by y lo espero en julio recién. Yo no lo termino de leer como una derrota porque no veo que haya una pérdida de apoyo político más allá del caudal electoral y de votos con el cual Javier Milei llegó. Entonces, los opositores hoy son apoyados por quienes votaron a la oposición. Creo que todavía estamos en un momento donde la gente le da un margen de tolerancia a Javier Milei. Me parece que eso hay que pensarlo y que sobre todo, de vuelta, con esta oposición que está tan perdida, que está tan incapacitada de entender el mensaje que la gente dio en las urnas, está siendo bastante difícil lograr que pierda apoyo ahora, ¿no? En la opinión pública sigue alto, ¿no? Eso lo hemos visto en las últimas encuestas, aún después de los tarifazos e incluso de la caída de la actividad económica. Ahora, lo que sí yo creo que estos días en senadores, los gobernadores que le dieron una mano a Milei en diputados, ahora en senadores me parece que van a pedir un poquito más porque saben que el tema de ganancias va a traer muchos problemas hacia adentro de los trabajadores y trabajadoras que van a tener que pagar ese tributo, porque recordemos que estaba, se quitó y ahora tienen que volver a ponerlo, pero además el tema de las obras que están paradas, escuché un gobernador decir, es más cara tener una obra cerrada que continuarla hoy. Digo, porque cuando la dejas sin avanzar, mucho de lo que hiciste ya cuando tenías que retomar tenés que volver a hacerlo. Entonces están los de Córdoba pidiendo el lado de la Ruta 19 y otras obras, los de Santa Fe, los de San Juan, los de San Juan están con el tema también de las mineras, o sea que yo creo que me parece que está muy fuerte la negociación, la rosca, pero no tiene la foto que esperaba el gobierno para Mayo. Y menos de tanto gana tiempo, porque más allá de todo me parece que le sirve como eslogan, como marketing político, ganar tiempo y decir, bueno, estamos proponiendo esto, ahora esperamos el acompañamiento de los gobernadores. Exactamente. Que necesitan plata. Exactamente. Todo esto va en la misma lógica de ganar tiempo, en eso son muy hábiles desde el gobierno nacional, sobre todo en un momento en el cual lo único que pueden llegar a mostrar de resultado es una desaceleración en la inflación a costa de una caída tremenda en el nivel de consumo y de ingresos de la gente. En la medida de fuerza de la semana pasada, ¿crees que demostró la potencia de la CGT o considerás que tampoco al gobierno no le hizo mella ni en la opinión pública ni en la cuestión diaria así de política o de gobierno? Me parece que primero hay que ver sondeos y estudios en relación a la percepción de la gente frente a la medida de fuerza y ahora no los tengo, creo que en esa instancia quienes se movilizan ya son quienes formaban parte del sector opositor. Sí me parece que lo que fue la marcha por las universidades, eso sí tuvo una contundencia, porque hay como un acuerdo transversal en la sociedad, incluso entre sectores que han votado al oficialismo hoy, que están en contra de esa medida. Esa sí creo que fue una marcha contundente que siente un precedente del primer momento en el cual el gobierno se ve desafiado por la sociedad. Bueno, a mí me parece que jugó un rol importante el radicalismo. Sí. Bueno, ese rol lo jugó con el tema de las universidades y ¿crees que ahora no lo está jugando igual en el tema de la ley y bases? ¿Está como dividido ahí el radicalismo? ¿Hay como varias...? Está dividido, digo, hay un sector que responde a Lustó, que tiene un perfil más opositor, aunque según lo que estuve leyendo todavía no está claro que Lustó vaya a votar en contra del proyecto en general. Pero sí, él está exigiendo que en particular sí se vote artículo por artículo. Claro, sí. Eso probablemente suceda, que se vote artículo por artículo y hay que ver de vuelta esto que les comentaba acerca del tema de las modificaciones. Entiendo que el radicalismo en Córdoba, hace poquito tuvieron un encuentro en Villa Yardino, si no me equivoco, donde también la gran mayoría se posicionó de alguna manera en contra del gobierno nacional o con grandes diferencias, hay que ver cómo se está configurando. Me parece que la política hoy opositora en todos los espacios está muy especulativa, ¿no? Creo que hay figuras que quizás están esperando a ver quién puede ganar más de esta situación y no hay nadie que se anime a confrontar de verdad. ¿Vos crees que eso de no animarse a confrontar tiene que ver con especular o tiene que ver también con que saben que hay un sector de la sociedad importante que apoya a mi ley y que después mi ley puede utilizar como herramienta bueno, no me dejaron gobernar, ¿no? Eso yo diría que depende del distrito. Digo, en el caso de Córdoba, yo ese argumento lo entiendo completamente. En el caso quizás de otras provincias, incluso gobernadores opositores que pareciera que no están teniendo una acción política coordinada, conjunta para ponerle un freno a ciertas medidas que está teniendo el gobierno. Particularmente el tema del RIGI me parece que va a ser sujeto de discusión por una cuestión de que los recursos naturales pertenecen a las provincias. El RIGI, para explicarlo a la gente, es una serie de medidas que incentivarían las inversiones extranjeras en tres rubros que tienen que ver con la minería, el gas y el petróleo y que permite y habilita a empresas multinacionales extranjeras a invertir en la Argentina pero sin ningún tipo de condiciones. Con beneficios que incluso le da más de lo que piden las empresas. Por un compromiso a muy largo plazo. Es a 30 años el régimen. A partir del tercer año ya no tenés que asegurar que tus divisas tengan que ser liquidadas acá en el país sino que las pueden llevar afuera. Y hay un montón de beneficios que incluyen por ejemplo un arancel cero a todo lo que uno vaya a exportar y también arancel cero a lo que tengan que importar como maquinaria o bien de capital. Exactamente. Es decir, que como beneficio a las grandes empresas especialmente como dijiste en minería y en hidrocarburos es para hacer el negocio. Dicen muchos que es la herramienta con que Millet quiere atraer las inversiones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No termina de arrancar la economía porque el agro no liquida del todo porque hay una depresión económica muy fuerte y los dólares que le pidió al Fondo Monetario tampoco le llegan. Así que le están faltando dólares. En los primeros dos años tenés que hacer efectiva el 40% de la inversión que prometiste, digamos. Sí, sí. Por eso sería como un movimiento dicen ellos de mucho dinero. Y la verdad que va a favorecer mucho al que venga a invertir de afuera y va a complicar mucho al que tiene inversión y es un capital argentino. ¿No? Porque recordemos que las pymes industriales sí tienen que pagar aranceles. ¿No? Bueno, me parece que ahí hay una pelea grande de la que se juega Millet y sobre todo con esta expectativa de que necesita que la economía arranque para eso hay que tener o inversiones o préstamos del fondo o inclusive que se le liquide de manera importante todo lo que son los granos en Argentina. Así es. Y hablando del tema fondo se estuvo renegociando nuevamente el acuerdo y es bastante curioso ver cómo el fondo le exige a la Argentina condiciones mucho menos restrictivas que las que está implementando el gobierno nacional en materia de ajustes. Esto es decir que lo corre por izquierda del fondo a Millet. El fondo lo está corriendo Javier Millet por izquierda. Eso que hablabas recién de una necesidad de una oposición. Los últimos días vieron que estuvo la foto de Pujaro con Santoro y se armó todo un revuelo. ¿Qué puede surgir de ellos dos? Porque la verdad que no parecían tener un pensamiento muy similar. Tenían un tronco radical digamos una cosa así. Pero Santoro jugaba más para el lado del kirchnerismo. Sí, sí. Yo no veo hoy algo que pueda surgir de esa foto. Sí veo más posible una alianza o algún tipo de acuerdo entre Santoro y Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso podría llegar a suceder y es algo que se viene conversando en el político. Que Santoro tuvo una muy buena elección en Buenos Aires. Relativamente buena para cómo le suele ir al peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Y la que volvió a tomar digamos cierta presencia pública es Cristina Fernández. ¿Sigue teniendo centralidad o la centralidad política se la dan los medios los que están a favor o en contra definitivamente? ¿O tiene ascendencia todavía? ¿Tiene votos? Yo creo que sí. Yo creo que ella sigue teniendo centralidad que de alguna manera progresivamente la está perdiendo. Por dos fenómenos digo. Por un lado este fenómeno de la interna Máximo Kirchner Kicillof y por otro lado el fenómeno de que las propias bases se están dando cuenta de que hay un modelo político que está de alguna manera agotado y que la sociedad está pidiendo otra cosa. Incluso la propia Cristina me parece que en los últimos tiempos ha dado señales de que hacía falta algún tipo de recambio de que alguien tome la aposta. Pero si no por Kicillof que es el único dirigente que digamos que ella podemos decir que apañó y promovió hasta ahora no hay nada superador. El mismo Sergio Massa hoy está con un perfil muy bajo. Sí, su aparición pública fue en la marcha por la educación y eso fue todo. Entonces todavía no hay quien logre confrontar con Milet quien logre capitalizar los errores del gobierno y estamos frente a una posición altamente fragmentada que hay que ver cómo se desenvuelve en las próximas semanas próximos meses. Bueno, muchas gracias.